Como decía, nuestro sistema es un sistema de telegestión, fundamentalmente se puede decir que es un sistema vía radio y vía web. Básicamente el acceso a los equipos se realiza a través de un portal web y los equipos en sí están comunicados, se comunican a través de diversas tecnologías de comunicación radio. Básicamente existe un usuario, un terminal ya sea un PC o un ordenador de mesa, PC que está ubicado en cualquier punto del mundo y con una conexión a internet, ese es el único requisito para acceder y controlar el sistema. En segundo lugar, tenemos los equipos en campo. En el propio jardín encontramos normalmente un equipo concentrador y siempre un equipo concentrador y normalmente equipos secundarios que están ubicados ya en el propio pie de arqueza, que controlan directamente las palabras de arriba. y también leen la información de contadores, etc. Básicamente cuatro elementos, como he comentado. El SCADA, es un SCADA vía web. Nuestro equipo máster es equipo central que puede comunicarse con internet. Es el equipo que sirve de puerta a internet a través de las tecnologías GPRS o Wi-Fi. Los equipos repetidores que sirven para, digamos, alcanzar que la señal radio pueda alcanzar los secundarios que están colocados en las arquetas, que son los que finalmente actúan sobre las electroválvulas. El porqué de una solución radio yo creo que es bastante obvio, pero creo que debemos incidir en el porqué de estas tres tecnologías. Normalmente la tecnología radio no necesita obra civil para su implantación, no hay ningún tipo de coste de cableado y en caso de cambios, modificaciones, es fácil, extremadamente fácil mover los equipos. En el caso de la tecnología GPRS, para conectar el sistema de telegestión a internet, pues claramente es una tecnología bastante probada, una tecnología que está muy extendida, con una cobertura que está casi al 100% del tejido urbano. En cuanto a la tecnología Wi-Fi, es atractiva porque nos brinda la posibilidad de comunicar a través de redes municipales que se están extendiendo en los últimos años. ¿Cuáles son los objetivos principales a la hora de diseñar este sistema? ¿Cuáles fueron nuestros puntos que nos llevaron fundamentalmente a diseñar este sistema? En primer lugar, la obtención de una reducción de consumo, como comentaba antes, que era uno de los objetivos fundamentales, gracias a la posibilidad de implantación de políticas de riego flexibles, políticas de riego por temporada, por zonas, por sectores, por tipo de vegetación, etc. En segundo lugar, la posibilidad de detección inmediata de averías en albergue. Nuestro sistema permite leer información no solamente actual sobre estos válvulas, sino también leer información de contadores. Esta información se ha de acumular en un servidor, de alguna manera, o en un lugar central, para poder, esta información agregada, poder obtener algún tipo de conclusión sobre ella. Una de las conclusiones podría ser una avería de albergue. Este es uno de los objetivos. En tercer lugar, no es menos importante, después de una temporada de riego, o durante la temporada de riego, poder evaluar qué efecto está teniendo, o sea, el consumo, cuál es mi consumo actual y cómo podría ajustar ese consumo a las necesidades de la vegetación. En último lugar, el poder detener automáticamente o actuar localmente sobre la electroválvula o sobre la zona verde en función de distintos parámetros, ya sean parámetros meteorológicos o también el poder detener el riego en caso de que no se vaya a necesitar o no vaya a ser viable, como por ejemplo, en caso de que haya obras, o que sean días festivos, etcétera. También conseguimos mejorar las operaciones, es decir, poder actuar inmediatamente. No tenemos que esperar. Podemos actuar inmediatamente porque el sistema está disponible 24 horas. Mejoramos también las operaciones porque el sistema puede actuar localmente y puede reaccionar ante eventos que se consideren eventos que no sean normales o que se saben de la normalidad. Es decir, que no es necesario que todas las decisiones pasen por el riego o por el gestor. Es posible que el sistema tome decisiones por su cuenta. Por ejemplo, en el caso de exceso de caudal en un momento dado, es posible actuar localmente. Los avisos inmediatos también nos permiten una operación, una mejor operación. Es decir, el poder recibir avisos por SMS o por email nos permite actuar rápidamente. Y por último, en cuanto a la organización, en prácticamente todos los casos, los sistemas o los espacios verdes no están gestionados por una única empresa. Es necesario poder dividir esa gestión y adecuadamente gestionar los permisos que cada usuario tiene y poder dividir lo que es la responsabilidad en la gestión. Finalmente, la reducción de costes y también, sobre todo, la reducción de complejidad global del sistema. Minimizamos las acciones en campo. No tenemos que viajar, no tenemos que modificar programaciones localmente, no tenemos que pasar a leer por el contador. Y podemos comprobar el sistema de una forma menos compleja. Un usuario en un puesto central y una serie de operarios o un operario en el espacio, en la ciudad, o en la zona verde. Pero reducimos complejidad y reducimos necesidad de personal a la hora de realizar cualquier tipo de comprobaciones. Reducimos complejidad porque unificamos equipos y unificamos un interfaz. Luego unamos todo en un único interfaz. Y la instalación es rápida, fundamentalmente porque estamos hablando de un sistema de radio, y serían términos informáticos plan play, es decir, conectas el sistema y te olvidas. En cuanto a los puntos fundamentales de nuestro software de gestión, básicamente, sin entrar muy en detalle, los puntos fundamentales que nos ofrece, o las ventajas fundamentales que nos ofrece esta escala, serían, en primer lugar, la posibilidad de programar el riego de una forma ilimitada, es decir, no hay límite en el número de programas de río que podemos almacenar en nuestros servidores. Podemos gestionar, adecuadamente, la infraestructura hidráulica a través de una estructura de árbol, que veremos en una de las siguientes diapositivas. Podemos asignar múltiples programas a una única válvula, es decir, no tenemos por qué asignar un único programa siempre a la misma válvula, sino que podemos tener programas de verano, de invierno, etc. Podemos, como hemos dicho antes, omitir ciertas franjas horarias, que no son adecuadas para el riego, modificar un factor de riego en función del mes, incluso, es decir, no siempre hay que regalar el 100% de lo que se introduce en el programa, sino que es posible modificar el factor, y podemos enviar alarmas, también, desde la interfaz web, es posible parar pasivamente todas las electroválvulas que hay en una zona, o en un determinado jardín, y en un determinado, en una determinada, en toda la ciudad, incluso, solo a través de un clic de ratón. Esa es un poco la vista general del sistema, que ya ha enseñado Marc, pero, bueno, para que os hagáis una idea, un poco la posibilidad de tener un sistema georreferenciado, también nos permite tener una visión general de nuestro... ... ... ου... ... ...